Hola, buenas noches, bienvenidos al canal. Mira, hoy estamos en un entorno, estamos en Béjar, en la provincia de Salamanca, y nos hemos venido aquí a cenar y nos hemos traído, pues bueno, los dos cuchillos que han llegado a mi colección últimamente, el F1, que ya lo habéis visto en un short, que es este, y el último Mora de edición limitada del año en el que estamos, del 2023. Así que nos hemos traído unos tronquitos y los vamos a poner a prueba, a ver qué tal se comportan, a ver cuá me gusta más, a ver cómo trabajan, a ver cómo cortan. Así que quédate y vemos los resultados. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta, porque está duro, 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 eh, ya os lo digo. Eso está fosilizado. Madre mía, así que a ver, vamos a poner a este F1, esto está duro, ya, ahí va. Yo doy fe de que eso está duro como una piedra, pero increíble. Vale. Sí, vamos, lo puedes abrir ya con las manos, sueltar. Bueno, fíjate, está de duro. O sea, mirad la madera, lo seca que está, es una pasada, esto es haya, y está duro como, vamos. Bueno, ni tan mal, a ver, vamos a ver, bueno, la pequeña marca normal. Y el filo, lo más importante, está perfecto, ¿no? A ver, ten cuidado. Nada, ni una ruguez. No. A ver, no, nada, o sea, no se ha millado, nada, de nada, de nada. Bueno. O sea, la fama que tiene el F1. Es por algo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo te dije que pensaba yo que lo iba a partir. Te lo juro. Esta madera está muy dura. Bueno, ¿y esto ahora? Si quieres, prueba con el moro, lo que pasa es que el... Sí, dale. A ver si es capaz de partir la mitad del otro. A ver. Porque entero, sí, ese... Espérate, que voy a hacer una cosa. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerlo al mismo lado. Vamos, que son cuchillos totalmente diferentes. A ver. En todo, en dureza. Ella zurda. Yo voy a quedarle con la zurda, exactamente. Vamos. Ahí. Estamos chernándolo, ¿eh? Ostras, está clavado más, ¿eh? Más pronto. Porque tiene el filo a carne. No te partas, no te partas. Menos mal, que vale barato. Pero vamos, no me gustaría que se partiera. A mí os lo digo, ¿eh? Ostras. Está duro. Claro, el otro es más ancha la pala y abre más. Este entra antes, pero luego baja, no baja. No. 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 Claro. Es lógico, los filos son diferentes, las hojas son diferentes. No, porque me lo voy a cargar tontamente. ¿Por qué no? Y ahora... Espera, 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 espera. Así no, así no. No. ¿Cómo es? Enséñame. A ver. Así, poco a poco. O metemos una cuñita para abrir, porque eso corta mucho y lo mismo se te escapa. Eso es. Mételo ahí. Golpealo con el palo para que abra. Es que estoy aquí aprendiendo con mis cosas. Ahí, ahí. Ya puedes sacar el cuchillo. No bajes tanto. Ahí. Eso es. Bueno, a ver. Echa para acá. Echa para acá. Pero este no... La hoja ni se ha mellado, pero... No come, no come. Llega un momento en que no abre. Está muy dura. Y respirando fuerte, ¿eh? Está muy dura la madera. Está muy dura. Este sí que nos serviría para... Una madera tan dura. Es que, vamos. Hemos ido a coger los troncos. A ver, estos troncos los hemos cogido porque hoy en Béjaras es el día del calderillo. Y el ayuntamiento pone leña seca y muy dura. Parece piedra. Con lo que corta el escández y mira lo que le cuesta comerse la madera. Sí, parece que no. Eso lleva ahí... Parece una roca. Seco. Parece una roca realmente, ¿eh? No parece madera esto. Y os juro que ese cuchillo está estrenándose ahora y corta un montón. Nada, nada. Que no corta eso. O sea, es una madera dura como una piedra. Bueno, pues... Entonces, hay que reconocer que entra más fácil el mora, pero luego no es capaz de abrirlo. Esa madera tan dura. Y sin embargo el... O por lo menos yo no puedo ir con el otro sí he podido. Claro. Con estando dura la madera. Con lo cual, pues bueno, cada filo es para lo que es, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo pondremos a prueba más... Pues con otra madera más blandita, más... O con un jamón. Hablando de jamón. Enseña esa rama. Mira qué bonita. No me digáis que no parece una pata de jamón. Es preciosa. Estamos aquí, eso, como hemos dicho, en un pinar. Montemario. Muy chulo. La resina. Qué bonita. Ve cómo llora. ¿Qué pasa? Pues sí. Está aquí todo esto lleno de pinar. Muy bonito. Así que nada, bueno, pues un vídeo cortito para estrenar un poco mis dos cuchillos, el F1 y el mora. Y ya lo pondremos a prueba de día, con otra madera, haciendo otros trabajitos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao. Chao. Aquí estamos, cenando a la luz de nuestra linternita que nos hemos hecho aquí, con lo que ha sobrado de la caballa. Aquí hay unos hornillos para calentarse las palatas. Ahí va. Tú no comas de esto, ¿eh? Esto es caca. Pero bueno, está muy rica. Y bueno, aquí hemos estado haciendo una práctica con unos cuchillos nuevos. Y guay. Muy guay. Aquí a la luz de una farola que estamos. Pero es una noche preciosa aquí. ¿Dónde estamos? Esto es la subida de Montemario. Ahí. ¿Dónde está? Y aquí estamos de cena. Pues sí, una cena buscla. Aquí tenemos todas nuestras cositas. Sí, es muy buscla, las matutas, ¿no? Las hemos cazado. Da igual. Es broma, es broma. Sí, sí. La verdad es que está guay. Siempre digo lo mismo. La cena es lo de menos. El entorno. Y a disfrutar del entorno de la noche, que está súper bien. Y a hacer nuestras prácticas más aplicadas. Y a hacer nuestras prácticas más aplicadas. Gracias.